Soy yo Sé que es muy tarde para hablarte Pero estoy tan solo y el escucharte Me hace tanto bien, me hace tanto bien Ayer, hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir solo para ti Soy yo Quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida herrante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo Y estaré despierto hasta que llegues Desde hoy, cariño, si tú quieres Tienes una cita con mi amor Y en tu vida herrante ser tu amor Y en tu vida herrante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo Quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida herrante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo Y en tu vida herrante ser tu sombra Por un juramento del cual hoy me arrepiento Estoy ligado a tu amor Pero ya no te quiero Quererme siempre También tú me juraste Y sin tener razón Y sin tener razón De mi amor te burlaste Como me duele recordar Todas las cosas Que te di Tantas caricias Que perdí Entre tus brazos Es necesario renunciar Al juramento Que mi amor Hizo ante Dios Pues no pensaba Pues no pensaba en el fracaso Por un juramento Del cual hoy me arrepiento Estoy ligado a ti Pero ya no te quiero Tú puedes tenerme Porque te pertenezco Pero jamás tendrás Mi cariño sincero Amor Osa Como me duele Recortar Todas las cosas Que te di Tantas caricias Que perdí Entre tus brazos Es necesario Renunciar Al juramento Que mi amor Hizo ante Dios Pues no pensaba En el fracaso Por un juramento Del cual hoy me arrepiento Estoy ligado a ti Pero ya no te quiero Tú puedes tenerme Porque te pertenezco Pero jamás tendrás Mi cariño sincero La que te pertenezco Mi cariño sincero Mi cariño sincero No te quiero Que te pertenezco Mi cariño sincero Sin Llorar es lo que me ha quedado Desde el día en que te fuiste Y me dijiste que me ibas a olvidar Que tú nunca me quisiste Y ahora sé que fue verdad Solo mi corazón se ha quedado Esperando las noches contigo Porque sé que en mis sueños voy a verte Porque sé que al final voy a llorar Llorar con tu adiós tú me has hecho Recordando tus caricias y tus besos Tu sonrisa y tu mirar Los momentos tan felices que ya nunca volverán Solo mi corazón se ha quedado Solo mi corazón se ha quedado Esperando las noches contigo Porque sé que en mis sueños voy a verte Porque sé que al final voy a llorar Porque sé que al final voy a llorar Porque sé que al final voy a llorar Voy a ponerle precio a los desdenes Que yo he sufrido A tantas ilusiones y tantos sueños que se han perdido Voy a escribir Voy a escribir tu nombre en cada aldea Y en cada pueblo Para que todos sepan mujer El daño que me has hecho Que nadie se lamente después De que yo no le advierto Se busca en las llanuras Se busca en los desiertos Tu corazón ingrato hay Se busca vivo muerto Se busca vivo muerto Ya puedes darte prisa Pa' ponerte a tu miedo Que un corazón culpable hay Se busca vivo muerto De tanto suplicarte De tanto amarte Día tras día Día tras día Hoy se volvió desprecio Aquel cariño Que te tenía Vas a pagar con creces Todas las veces Que me has mentido Para que nunca puedas burlar Aquel que te ha querido Voy a ponerle precio a tu amor Para verlo cautivo Se busca en las llanuras Se busca en los desiertos Tu corazón ingrato hay Se busca vivo muerto Ya puedes darte prisa Ya puedes darte prisa Pa' ponerte a tu miedo Que un corazón culpable hay Se busca vivo muerto Se busca en las llanuras Se busca en los desiertos Tu corazón ingrato hay Se busca vivo muerto Ya puedes darte prisa Pa' ponerte a tu miedo Tu corazón culpable Si me quieres ver llorar Dime que ya no me quieras Dime que vas a dejar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Dime que no me quites Dime que no me quites Dime que ya no me quites Que por otro amor te mueres, si me quieres ver llorar Si me quieres ver sufrir, mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo, y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar, dime que vas a dejarme Que tu vas a abandonarme, y no piensas regresar Si me quieres ver sufrir, mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo, y sin ti voy a morir Si me quieres ver llorar, dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres, si me quieres ver llorar Dime que ya no me quieres, si me quieres ver llorar Mientras haya vida en este mundo Mientras Dios nos dé la luz del día Mientras hay amor en esta vida Te amaré, vida mía Mientras haya pájaros que canten Al rayar el sol, al rayar el sol, al nuevo día Mientras te enpercumen las gardenias Te amaré, vida mía Y verás, vida mía Y verás, que serás, lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú, para mí, eres mi alma, mi amor y mi fe Mientras haya la última esperanza Mientras pueda respirar el aire Y haya ser que goces, alegría Mientras haya música en mi alma Te amaré, vida mía Mientras pueda respirar el aire Mientras corra sangre por mis venas Mientras mi cerebro tenga vida Te amaré, alma mía Adiós Adiós La rosa La rosa que brotando en mi jardín Por falta de calor No supe retener Qué pobre la manera De mi tonto proceder Haber dejado ir Lo que más tanto amé Lo que más tanto amé Adiós Al ave que en mis manos se anidó Y al ver mi indecisión Muy lejos se migró Lo menos que me queda Lo menos que me queda Lo menos que me queda Es desear que seas feliz Que encuentres lo que yo No supe dar Adiós Adiós Y mi egoísmo Te dejó un poco de mí Hoy tengo que pagar El precio de mi error Serán en otros labios Donde puedas Donde puedas desahogar El mundo de pasión Que emana en tu existir Adiós La aurora que me dio un amanecer Las manos que tomé Un bello atardecer Un bello atardecer Al irte va contigo El porqué de mi sentir Mi llanto, mi alegría, mi vivir Adiós Adiós Y mi egoísmo Te dejó un poco de mí Hoy tengo que pagar El precio de mi error Serán en otros labios Donde puedas desahogar El mundo de pasión Que emana en tu existir Adiós La aurora que me dio un amanecer Las manos que tomé Un bello atardecer Un bello atardecer Al irte va contigo El porqué de mi sentir Mi llanto, mi alegría, mi vivir Un bello atardecer Un bello atardecer Gracias a mi Realidad, que en su alma tenga humanidad, que me sepa querer sin temor a perder. Yo necesito una compañera, que me ame, que en verdad me quiera, que me ayude a vivir. Y que nunca, nunca sepa mentir, que conozca el dolor, que valore el amor. Porque ya he sufrido tanto, tanto, y hoy no puedo detener mi llanto, y no puedo callar mi soledad. Ay, qué soledad, la felicidad. Donde está yo la quiero encontrar, porque ya he sufrido tanto, tanto, y hoy no puedo detener mi llanto, y no puedo callar mi soledad. Ay, qué soledad, la felicidad. Donde está yo la quiero encontrar. Porque ya he sufrido tanto, tanto, y hoy no puedo detener mi llanto, y no puedo callar mi soledad. Ay, qué soledad. Ay, qué soledad. Ay, qué soledad. Ay, qué soledad. Darte felicidad. Donde está yo la quiero encontrar. Donde está yo la quiero encontrar. Donde está yo la conquistar. Encantada palabra, el recelo al estar en mi corazón, recordaba que hace pocos días, decía a mis amigos, no creo en el amor, y no quiero tener más ilusión, ver como se burlan y hablan del amor, del amor, he sabido que te amaba, pero es tarde para que me vuelva atrás, quise ser indiferente en un instante, pero sé que no podré dejar de amarte recordaba que hace pocos días, decía a mis amigas, no creo en el amor y no quiero tener más ilusiones, ver como se burlan y hablan del amor, del amor he sabido que te amaba, pero es tarde para que me vuelva atrás, quise ser indiferente en un instante, pero sé que no podré dejar de amarte chiquilla chiquilla me inspiré en tus ojos y tu voz en tu risa llena de emoción y tu noble corazón quisiera saber si me quieres tanto como yo y que no es en vano esta ilusión yo por ti daría el corazón quisiera saber quisiera saber que no existe otro en tu vivir para así poder vivir feliz y seguirte amando hasta morir chiquilla chiquilla me inspiré en tus ojos y tu voz en tu risa llena de emoción y tu noble corazón amor y tu amor y tu amor y tu amor Para así poder vivir feliz y seguirte amando hasta morir Chiquilla, me inspiré en tus ojos y tu voz En tu risa llena de emoción y tu noble corazón Río, río verde, sentado en tu orilla quiero llorar Río, río verde y sobre tus aguas quiero navegar Buscar algún lugar donde yo pueda ser libre así como tú Y en una balsa navegar, llegar al mar Y en una isla bajo el sol donde nadie pueda ver Tirar las penas y el dolor a las olas del mar Río, río verde, ella se ha marchado y la quiero olvidar Río, río verde, que ya estoy cansado de tanto llorar Buscar algún lugar donde yo pueda ser libre así como tú Y en una balsa navegar, llegar al mar Y en una isla bajo el sol donde nadie pueda ver Tirar las penas y el dolor a las olas del mar Buscar algún lugar donde yo pueda ser libre así como tú En una balsa navegar, llegar al mar Y en una balsa navegar, llegar al mar Y en una isla bajo el sol donde nadie pueda ver Tirar las penas y el dolor a las olas del mar Ba 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 ¡Gracias por ver el video! Hablarte, hablarte para decirte, no te vayas por favor Y mis labios no se abrieron, recuerdo nuestro adiós Aquellos besos que nos dimos, la forma en que nos conocimos, no lo olvidarás Aquellas noches en mi lecho, yo te apretaba aquí en mi pecho, te harán llorar Cuando te fijes en el cielo, buscando hallar algún consuelo, si triste estás Regresa a mí que yo te quiero, regresa a mí que yo te espero, hasta el final Cuando las brisas del verano, estén cayendo y tú llorando, no tardes más Y si en tus sueños tú me buscas, y al despertar por mi preguntas, regresa ya Cuando tú extrañes la alegría y me recuerdes noche y día, regresa ya Regresa a mí que yo te quiero, regresa a mí que yo te espero, hasta el final Aquellos besos que nos dimos, la forma en que nos conocimos, no lo olvidarás Aquellas noches en mi lecho, yo te apretaba aquí en mi pecho, te harán llorar Cuando te fijes en el cielo, buscando hallar algún consuelo, si triste estás Regresa a mí que yo te quiero, regresa a mí que yo te espero, hasta el final Cuando las brisas del verano, estén cayendo y tú llorando, no tardes más Cuando tú extrañes la alegría y me recuerdes noche y día, regresa ya Regresa a mí que yo te quiero, regresa a mí que yo te espero, hasta el final Me estoy pensando que voy a hacer sin ese amor Si ella se aleja y me deja un gran dolor Me estoy pensando que haré sin ese amor, si la vida nos aleja y nos deja un gran dolor Vida mía, que me has dado para que te quiera tanto Que me has dado que sin verte ya no aguanto, recordar tu risa para luego estar en llanto Cuando me miras, pienso que soñando estoy Cuando me besas, que agradable es el sabor Cuando te enojas, pienso que muriendo estoy No quieres verme, dices empadada estoy No quieres verme, dices empadada estoy No quieres verme, dices apadada estoy No deseo me que te quiero, ¡espera que te estás! Si ya no quieres corazón seguir conmigo, aléjate Pero recuerda que fue toda mi intención hacerme tuyo Me reprimí de muchas cosas vida mía por complacerte Cuide de todos los detalles para que tú me quisieras siempre Pero te vas, la vida debe continuar Yo por lo pronto al ver que te vas, de amor no quiero saber nada Amor no quiero después de ti, dura lección la que yo aprendí Amor no quiero, no quiero amor, no lo consiento a partir de hoy Porque yo sé que mi corazón, porque yo sé que mi corazón Tu cruel adiós, tu cruel adiós no se lo merecía Porque yo sé que mi corazón, porque yo sé que mi corazón Tu cruel adiós, tu cruel adiós no se lo merecía Amor no quiero después de ti, dura lección la que yo aprendí Amor no quiero, no quiero amor, no lo consiento a partir de hoy Porque yo sé que mi corazón, porque yo sé que mi corazón Tu cruel adiós, tu cruel adiós no se lo merecía Porque yo sé que mi corazón, porque yo sé que mi corazón Tu cruel adiós, tu cruel adiós no se lo merecía Perdón, sé que te ofendí, pero no soporté que me entieras Si hoy, tú me vas a odiar, lo puedes hacer Aunque me duela, y no te voy a reclamar Que tú a mi corazón, no vuelvas de piedra Porque no volvería a amar, jamás a un corazón de piedra Es verdad, te ofendí, pero pienso que así Fue mejor por los dos Hoy te alejas de mí Para poder vivir Con tu nuevo amor Y espero que es feliz Y un consejo te doy No vuelvas a mentir No le vayas a herir Pronto su corazón Como el mío quedó Es verdad, te ofendí Pero pienso que así Fue mejor por los dos Hoy te alejas de mí Para poder vivir Para poder vivir Con tu nuevo amor Y espero que es feliz Y un consejo te doy No vuelvas a mentir No le vayas a herir Pronto su corazón Como el mío quedó Como el mío quedó Porque todo te consiento Has hecho a tu antojo Lo que quieres de mí Pero ya no estoy dispuesto A seguir aguantando Pondré un hasta aquí Porque todo te lo cuento Siempre tienes pretextos Para poderte enojar Y cuando tú me haces algo Claro, yo por supuesto Claro, yo por supuesto Me debo aguantar Necesito que me quieras En verdad me desesperas Como no te exijo nada Se te olvida Se te olvida darme amor Necesito que me quieras Un poquito tan siquiera O es que esperas que me muera Para ofrecerme tu amor Tú que tanto te quejas Que siempre estoy lejos Que no asisto aquí Y para qué me reprochas Si cuando estoy a tu lado Ni te acuerdas de mí Tú que tanto derrochas En las grandes baratas Sin saberte medir No es que me importe No es que me importe el dinero Más cuando yo necesito Te tengo que discutir Necesito que me quieras En verdad me desesperas Como no te exijo nada Se te olvida darme amor Necesito que me quieras Un poquito tan siquiera O es que esperas que me muera Para ofrecerme tu amor No es preocuparte No es preocuparte Gracias por ver el video